¿Qué tal? Este episodio es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia e Iris, El Sonido de las Caracolas Si te gusta lo que hago, amarás mis libros Y también hay packs con descuentos para quienes compren más de un libro Coordinar por correo Hoy veremos el viaje completo en la Línea 5 del Metro de Santiago Partimos en Vicente Valdés, terminamos en Plaza de Maipú Un viaje que toma unos 50 minutos y son casi 30 kilómetros, un poquito menos Esta versión está acelerada para hacer la línea completa en unos 10 minutos aproximadamente Tiene música de Adrián Sol Tellez desde México, un abrazo gigante para él Hay otra versión en camino con toda la línea en tiempo normal Que es bastante largo Y con algunas pequeñas narraciones en voz, algunos datos En este caso va a ser solamente el video con la música Ahí ustedes pueden elegir la que más les guste Por la aceleración, los sonidos pueden estar un poco distorsionados Pero espero que la disfruten mucho, es una de mis líneas favoritas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.